No estoy contento, pero sí un poquito molesto, porque realmente ya nos damos a entender por qué las actualizaciones están tan flojas, porque para adaptar un juego a esa plataforma, como les digo, llamémoslo plataforma, es bastante difícil, o sea, adaptar un juego para Nintendo Switch no es cuestión de un mes. No estoy en desacuerdo que hubieran sacado Car Park y Multiplayer para Nintendo Switch, pero realmente ahorita no era el momento para sacarlo, sabiendo que Mobile está súper fatal. ¿Qué tal mis amigos de YouTube? Les habla Jordan News y venían a hacer un video más de Car Park y Multiplayer. El día de hoy vamos a hablar sobre Car Park y Multiplayer, que este gran juegazo, esta gran joya de juego está disponible para Nintendo Switch. ¡Ah! Y Jordan, ¿y cómo? Sí, mi gran, este gran juegazo se sacó para Nintendo Switch y hoy nos acaban de dar el anuncio los de All-Star Games. Ok, chido Jordan, gracias por informarnos, ya sabías, sí, gran, excelente, pero esto no se va a tratar el video de hoy. ¿Cómo, cómo Jordan? ¿Qué está pasando aquí? Cuéntame. Lo que vamos a hablar el video de hoy es hablarles si acaso un 10% o mucho de este tema, porque realmente lo que les voy a decir es que todos quedamos con carita de payaso. Primero déjenme decirles que si realmente a alguien le interesa descargar el juego, prácticamente Nintendo Switch, si alguien tiene un Nintendo, pues prácticamente cuesta 24 dólares. Por si alguien quiere comprárselo, bueno, ya sabe que cuesta 24 dólares, ¿ok? Por aquello, nada más, para que sepan, para que sepan. Bueno, ¿qué se va a tratar el video de hoy y por qué muchos van a quedar con carita de payaso? No sé si este video va a tener buenas visitas, no sé si a ustedes les irá a interesar o simplemente lo verá uno, dos o tres. Si a uno, dos o tres lo ven, bueno, eso es lo que les voy a explicar el día de hoy. Todos quedamos con carita de payaso, porque la gente me decía, Jordan, los desarrolladores, las actualizaciones que están sacando son flojitas, porque deben de estar creando un juego nuevo. Lo más seguro, Jordan, es lo más seguro, deben de estar creando un juego nuevo. Yo les decía, probablemente, tienes razón, porque me decían, Jordan, acuérdate que ellos hicieron una encuesta que si queríamos un juego nuevo. Y un Car Parking Multiplayer 2, o sea, como que Old Sargain nos dijo que si queríamos un juego nuevo y todo el mundo se ilusionó, etc. La gente se reilusionó desde ese tiempo. Ahora, todo el mundo dijo, deben de estar desarrollando un juego nuevo, Jordan, es lo más seguro, por eso las actualizaciones están tan flojas. Deben de estar enfocándose en otro juego, Jordan, deben de estar enfocándose en otro juego. Y todos decíamos eso, todos me decían eso, todo el mundo me dijo eso, Jordan, las actualizaciones de Car Parking están flojas, porque los desarrolladores están creando un juego nuevo. Tiene lógica, Jordan, tiene lógica. Pero, créeme, todos quedaron con carita de payaso, todos incluyéndome, porque yo también lo pensé. Todos quedamos absolutamente todos con carita de payaso. No me quejo de que lo hayan sacado para la plataforma de Nintendo Switch, pero ya sabemos por qué las actualizaciones de CPM, por lo tanto, la de diciembre estuvo tan floja. Ya sabemos por qué esa actualizaciones estuvo tan floja. Ya sabemos por qué actualmente no es como que nos están metiendo muchas cosas, ni nada, ni vehículos, ni nada. Ya sabemos la razón, mi crack. Así de fácil y sencillo. Sabemos, no es una crítica, no es nada malo, pero realmente sabemos la razón. Simplemente que estaban creando un juego y añadiendolo prácticamente para la plataforma de Nintendo Switch. Pero no creando un juego nuevo, sino creando un juego que ya conocemos Car Parking Multiplier. Pero añadiendolo para prácticamente esa... Bueno, ese dispositivo, llamémoslo dispositivo, ¿ok? Plataforma, dispositivo, como quieran llamarlo. Para la plataforma de Nintendo Switch, ¿ok? Prácticamente, como quieran llamarlo. Pero eso era lo que estaban haciendo los desarrolladores. Más nada. Espérenme que el juego me saca. Disculpen ahí, son errorcitos del juego, ¿ok? Por aquello. El juego prácticamente tiene mil errores actualmente. Como ustedes pudieron ver ahorita, me sacó. O sea, no fue culpa mía. Yo no me salí. El juego está sacando. El juego los está sacando a muchos. Y yo sé que realmente estuvo bien eso. Y como mucha gente dijo en los comentarios de Olsar, ahí en las publicaciones en Instagram. Les dijeron a los desarrolladores. Hacer. ¿Desarrollar una actualización? Nah. ¿Sacar el juego para Nintendo Switch? Sí. Es prácticamente lo que hicieron. Aunque la gente lo diga de broma y como modo mal. Es realmente la verdadera razón. O sea, la verdad. Sinceramente, ¿a quién le interesa descargar Carpagio y multiplayer en Nintendo Switch? Cuando tiene tantos errores y tantos bugs. Claro. Me doy a imaginar que en esa plataforma, este juego debe estar al 100. Ni parecido al de móvil. Ni parecido al que tenemos actualmente nosotros los que jugamos en móvil. Los pobres, como quien dice. Nosotros los pobres, los que jugamos en un teléfono. Ahí. Los que juegan en iPhone. Los que juegan en Android. Pues olvídense. Ustedes sufran. Más que los de Nintendo. Me imagino Nintendo. Perdón. Si tienen su juegazo. Bien optimizado. Y bien, bueno. Al 100. ¿Me entienden? Es un obvio. No van a sacar en una plataforma. Un juego que cuesta 24 dólares. Prácticamente. Con los errores que tiene actualmente ese PM. No, mi gran. Créeme. No lo van a hacer. Jamás, diría Camilo. Jamás van a hacer eso. Jamás van a sacar un juego de esos. Este juego. En una plataforma de esas. Prácticamente. Con los errores. Que tiene actualmente. Con los bugs que tiene actualmente. Con que te saca el juego. Con que pasa aquí. Con que hay ciertos errores. No, 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 no. Mi crack. Es demasiado. Es demasiado. Yo siempre he apoyado a los desarrolladores. Pero realmente ahorita. Seamos sinceros. Si la volaron del estadio. La sacaron del estadio. Como diría la gente. Se mamó. Prácticamente. Realmente. Lo que hicieron. Yo. En lo personal. No estoy contento. Ni estoy como que molesto. Pero si estoy un poquito molesto. No estoy contento. Pero si un poquito molesto. Porque realmente. Ya nos damos a entender. Por qué. Las actualizaciones. Están tan flojas. Porque para adaptar un juego. A esa plataforma. Como les digo. Llamémoslo plataforma. Es bastante difícil. O sea. Adaptar un juego. Para Nintendo Switch. No es cuestión de un mes. Deben de estar tiempos. Adaptándolo. Entonces. Ya sabemos. Por qué. La actualización de diciembre. Fue floja. Porque las actualizaciones actuales. Son flojas. No me estoy quejando. Pero es que prácticamente. Señores. Seamos sinceros. O sea. Tantas cosas. Que necesita Car Parking. Y tanta prioridad. Que tiene Car Parking. Multiplayer. En la parte. De dispositivo móvil. Para Android. Y iOS. Y se ponen. A sacar un juego. Para Nintendo Switch. O sea. No les digo. Que está mal. Pero siento. Que hay prioridades. Como por ejemplo. Los bugs. Y errores. Que hay actualmente. Aquí. En móvil. Que tenemos. En móvil. En los dispositivos. Móviles. En los que estamos sufriendo. Los de la beta. Los de la versión normal. Los de todos. O sea. Todos estamos sufriendo. Problemas. Con Car Parking. Multiplayer. Yo creo. Que ahorita. No es el momento. Como para sacar un juego. En. Otro lugar. O en otro lugar. Que prácticamente. Y. No sé. La verdad. Es que simplemente. Chicos. Ya no sé ni qué decir. Porque. Pues la verdad. Es que si estoy un poco molesto. Soy molesto. O sea. Realmente. Si me molestó un poquito esto. Como les digo. Hay muchos errores. Hay demasiadas cosas. Y esto es mi opinión personal. Si tú opinas distinto. Crack. Excelente. No pasa nada. Pero respeto a mi opinión. Yo sé que muchos opinan igual que yo. Yo siempre he querido Car Parking. Y siempre estoy a favor de los desarrolladores. Y a favor de lo que haga Bolsa. A favor de lo que hagan todo. Pero realmente. Ahora. Lo que hicieron. Yo la verdad. Si les digo. Como que no me pone muy contento. Ni muy feliz. Soy sincero. Los errores que tiene Car Parking. Multiplayer. No era como para que se pusieran a sacar. Un juego. El juego. Para Nintendo Switch. O sea. Tiene muchos errores. En versión móvil. Y me imagino. Que los de Nintendo Switch. Obviamente. Debe estar al sí. En ese juegazo. Bueno. Ya sabemos. Porque actualmente. Car Parking. Tiene tantos errores. Y tiene tantos bugs. ¿Me entienden? Entonces. Si les digo. Que yo la verdad. No estoy contento. De verdad. Es una decisión. Que para mí. O sea. Si. Lo hubieran sacado. O sea. Hubieran sacado Car Parking. Multiplayer. Para Nintendo Switch. No estoy. Pues. Enojado. No estoy en desacuerdo. Car Parking Multiplayer. Para Nintendo Switch. Pero. Realmente. Ahorita. No era el momento. Para sacarlo. Sabiendo que. Móvil. Está súper fatal. Car Parking Multiplayer. Sabiendo lo fatal. Que está Car Parking Multiplayer. En móvil. Sabiendo los errores. Que hay al mil. Con Car Parking Multiplayer. Sabiendo. Todo lo mal. Que hay con CPM. O sea. Yo dije. Y yo me esperé. Que dijeran. Ok. Vamos a sacar. Un juego nuevo. O tal vez. Deben estar desarrollando. Un juego nuevo. Yo. Me ilusioné. También. Dije yo. Probablemente. Cuentas de la razón. Por la cual. Prácticamente. La actualización de diciembre. Fue tan floja. Y. Pues. Prácticamente. ¿Por qué no han sacado. Un juego nuevo? ¿Por qué Car Parking. Tigue teniendo. Todo lo que tiene actualmente. Y por qué tiene tantos errores? Por el simple hecho. De que estaban desarrollando. Para la plataforma. De Nintendo Switch. Un juego. Que se llama. Car Parking Multiplayer. El cual. En Android. Y en iOS. Está repleto. Repleto. Cuando les digo. Repleto. Es poco. Replitititico. De Rolls. Yo. La verdad. Siempre apoyaba a los desarrolladores. Y siempre los voy a apoyar. Pero con esta decisión que tomaron. Pues yo la verdad. Estoy bastante enojado. Y espero que por lo menos. Que ya. Recuerde que sacaron el juego. Para la plataforma de Nintendo Switch. Ya que lo sacaron para ahí. Espero que en Android y iOS. Quede al 100. Espero que en Android y en iOS. Ya quede al 100 el juego. Es lo que yo espero. Ok. Yo no espero otra cosa. Ya que lo sacaron para ahí. Yo no espero otra cosa. Yo espero que este juego. Ya lo dejen al 100. Porque realmente. Sabemos el tiempo. Que les ha tomado. Desarrollar ese juego. Para Nintendo Switch. No es un mes. Estamos hablando. Desde hace tiempos. Y se les han dedicado. Tiempo para esto. No señores. Yo la verdad. Si estoy. Bueno. Les dije que estaba un poco molesto. Ahora ya estoy bastante molesto. Con ello. Y ahora. Ahora no es que le pedimos. Le exigimos. A los desarrolladores. Que dejen este juego al 100. Porque creo yo que. Pues yo dije. Uy. Los desarrolladores. Al 100. Siempre van a sacar esto. Y hay que. Pobrecitos. Trabajan mucho. Y etc. Etc. Pero prioritarse. En otras cosas. Las cuales. No son prioritarias. O sea. Ponerse al 100. A trabajar al 100. En algo que no es lo prioritario. Sabiendo como está la versión de móvil. Para Android y IOS. Y realmente. Te pones a sacar un juego nuevo. En algo que no viene al caso. Pues yo digo. Que realmente. No está mal. Pero. Lo debieron de sacar. Cuando el juego ya subiera al 100. Es mi opinión. Si yo tuviera un Nintendo Switch. Yo les voy a ser sinceros. Lo hubiera jugado. O sea. Lo probaría. Compraría el juego. Etc. Siempre y cuando el de móvil. Estuviera al 100. Pero. Pues debo de imaginarme. Que ese sí no debe tener errores. O sea. Seamos sinceros. El de Nintendo Switch. Debe estar al 100. Y hazte cuenta. Que si pudieron solucionar los errores. En ese. Plataforma. Pues deben de solucionar los errores. En la versión de móvil también. Creo yo que. Debe ser algo urgente. Prioritario. Solucionar esto. ¿Me entienden? Próximamente. Escuché también en los comentarios. Próximamente. Carpark Multiplayer. Para PlayStation. Xbox. Descarga. Para PC. No pues. O sea. Van a prioritar a las demás plataformas. Que antes que. Android. Y IOS. ¿Entienden? No sé. No sé. Ya la verdad. No sé. Qué decirles chicos. Simplemente. Es una opinión. Que les comparto. No sé ustedes. ¿Qué opinan? Déjenmelo saber ahí. En los comentarios. Así de fácil y sencillo. Es la verdad. Seamos sinceros. Carpark Multiplayer. Tiene muchos errores. Y está muy fatal. Ustedes vieron. Que realmente. A mí se me salió. Claramente. Es una versión beta. Pero actualmente. Los de versión normal. Están sufriendo también. Incluyendo IOS. Ok. Entonces. Si le exigimos. A los desarrolladores. Que este juego. Quede perfecto en móvil. Porque obviamente. Nintendo Switch. Si o si. Está perfecto. Hazte cuenta. Perfecto. Debe de estar. 100%. Para poder lanzarlo. Así que es hora. De que pongan también. En la versión de móvil. Perfecto. Para que nosotros. Disfrutemos por fin. Algún día en la vida. De un buen juego. Porque ya es tiempo. Ya realmente. Es tiempo. De que hagamos eso. Y que los desarrolladores. Pues pongan de su parte. Porque realmente. Actualmente. Creo yo. Que para lanzarlo ahí. Deberían de prioritarse. En la plataforma. De Android. Ejilis. Entonces. Por aquí les voy a dejar el video. Mis chicos. Si les gustó bien. Les agradecería. Si les dejaron un like. Y me ayudan con una suscripción. Ok. Y comparte el video. Nada más. Nada mis chicos. Mi nombre es Jordan. Que es ahora. Recuerden. Si otros pueden. Porque esto no. Bye.